¡Mini! Gallina Pintadita en... La fábrica de juguetes ¡Era un lindo día! ¡Magnífico para nuevos descubrimientos! ¡Hola, papá! ¡Hola, señor gallo! ¡Hola, pollito! Por eso fueron todos a visitar la fábrica de juguetes. ¡Magnífico! ¡Eso mismo! ¡Una fábrica de juguetes! ¿No es increíble? Primero, ellos visitaron la sala de los robots. Es allá donde los robots son armados. El robot los invitó a todos a ir a otra sala. Era la sala de las muñecas. Es allá donde las muñecas son armadas. El pollito amarillito quería saber dónde iba a parar aquella banda. Y saltó a la banda. ¡Es tremendo! ¡Tras él! La banda los llevó a todos hasta la sala de los trencitos. Y allá venía un trencito. ¡Divertido! ¡Guau! ¿Qué lugar será aquel? ¡La sala de los botones! Había tres botones. Uno rojo, uno azul y uno verde. ¿Para qué servirán? Preguntó el pollito. Mejor no tocar, dijo la gallina. Y el gallo fue diciendo, nada de eso, déjenme a mí. Y apretó el botón rojo. El pollito tampoco contuvo la curiosidad. Prudente, la gallina dijo, yo sí que no aprieto este botón verde. ¡Oh, no! ¡La sala de pintura! ¡Uf! ¡El pollito se salvó! La gallina también, pero quedó toda colorida. Pero, ¿dónde está el gallo? ¡Ja! Y el gallo quedó todo lleno de ceniza. Esta visita a la fábrica fue, de hecho, una aventura. ¿Te gustó? No olvides inscribirte y marcar me gusta.